bien bien chicos entonces vamos a iniciar nuestra sesión de esta tarde ya se visualiza a ver un ratito muy bien chicos bien si se visualiza mi pantalla cierto y presa gracias a mí bien qué tal chicos muy buenas tardes vamos a empezar ya nuestra actividad nuestra sesión de de esta tarde nos vamos a a desarrollar el temita de cuadrilátido no como pueden visualizar y bueno entonces en esta sesión vamos a cubrir vamos a tratar de cubrir lo referente pues al cuadrilátido no en este caso y su definición una definición bastante práctica no concreta chicos y también respecto a algunas algunos tipos de cuadrilátidos no espero que también hayan tenido una muy buena semana no estamos bueno hoy día viernes finalizando pues la semana sus actividades también en el colegio y bueno esperemos pues que les haya ido muy bien y que también tengan pues mañana y el domingo un buen fin de semana no entonces vamos a empezar chicos no nuestra sesión y vamos a ver el temita de cuadrilátido entonces vamos a empezar en este caso con su definición nosotros aquí como definición vamos a indicar de forma concreta básicamente el cuadrilátido va a ser aquella figura geométrica de cuatro lados no de tal manera que dichos lados deben limitar una sola región del del plano no o sea que hacemos referencia con esta definición que si decimos cuatro lados no a veces uno puede decir no profe de repente yo podría tener así no acá un lado de repente no dos tres y de repente así cuatro no entonces esto no se va a considerar cuadrilátido porque no está no está limitando una región del plano no está limitando dos no vale decir que por ejemplo hace unos años atrás bueno ya hace varios años atrás esto se consideraba todavía cuadrilátido no se decía cuadrilátido cruzado no pero ya actualmente no se utiliza no así como como el el meme no se dice en tu tiempo no claro y no en mi tiempo más atrás todavía se decía cuadrilátido cruzado no pero ya ya no 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 se utiliza de acuerdo entonces cuadrilátido lo que ya ustedes usualmente conocen no la figurita por ejemplo aquí de cuatro lados ahí vemos que hay una figura que está limitando no básicamente una sola región del plano acá hay un cuadrilátido no también puede ser así no esta figurita él también es un cuadrilátido no y si somos un poquito estrictos podemos decir que este es un cuadrilátido convexo no así se le llama convexo y el de acá no convexo no por la forma que tiene en ese caso ambos tienen cuatro lados y podemos indicar que aquí también podemos hablar de ángulos internos similar al triángulo cierto el triángulo había ángulos internos y también podríamos hablar de ángulos externos en el caso de en este caso el carácter similar no usualmente trabajamos con la media de los ángulos internos no y en este caso ellos van a sumar siempre trescientos sesenta grados de chicos en el triángulo cuántos sumaban chicos cuántos sumaban en el triángulo si era un triangulito no teníamos un triangulito cuánto era la sumita que en el triangulito cuánto era la sumita que en el triangulito trescientos sesenta grados trescientos sesenta en el triángulo en el triángulo entonces eso va a ocurrir en este caso en el triángulo no van a sumar ciento ochenta grados de chicos ciento ochenta grados muy bien entonces en el cuadrilátido van a sumar trescientos sesenta no tanto sea esta forma convexa que hemos mencionado o también puede ser no convexa igualito van a sumar los cuatro angulitos van a sumar trescientos sesenta grados ya chicos eso es algo que siempre vamos que podemos aprovechar no aparte también podríamos mencionar que así como en el triángulo hablábamos de vértices no de lados no entonces lo mismo va a ocurrir en el cuadrilátido nosotros podemos por acá indicar que en el cuadrilátido aquí estamos dibujando un cuadrilátido por lo general chicos trabajamos con el cuadrilátido convexo no en él también recuerden que había una propiedad no por ejemplo si yo le colocaba acá el ángulo x no aquí no le ponemos el x ese x se podía calcular en función de alfa de beta y de teta no y se puede calcular en este caso porque profe porque acá había una figurita que nosotros podríamos por acá tener en cuenta no por ejemplo en esta figurita no en esa figurita no que usualmente por ahí decíamos el boomerang no entonces aquí este alfa esta medida beta la medida teta los tres iban a sumar el valor de x acá no sea este x se da igual a la sumita a la sumita de esos tres angulitos no alfa más beta más teta no entonces eso también podríamos aprovechar en él pero por lo general se trabaja un poquito más con el cuadrilátido convexo en tal sentido entonces por aquí vamos a poner los vértices no sea los puntitos de las esquinitas y sabemos que van a ser los vértices también bueno aquí tenemos los lados no él tiene cuatro lados no cada segmento es un lado el lado ab lado bc cd ad en un cuadrilátido como tiene cuatro lados se suele chicos mencionar lados opuestos por ejemplo por ejemplo se dice que el lado ab es opuesto con cd no creo que se entiende no porque uno está al frente al otro cierto y para él también no profil bc sería opuesto con el ad no no porque están frente a frente por mencionarlo así chicos entonces en ese sentido ahí tenemos en este caso que en los lados respecto a los lados a veces en los problemas se suele mencionar no en un cuadrilátido en los lados opuestos no haya puede ser el lado ab con el lado cd no los lados opuestos se pueden ubicar puntos por ejemplo no y te pueden entonces tenemos que saber a qué se refieren con lados opuestos ya chicos entonces no solamente lados sino también lados opuestos puedes hablar también en este caso de por ejemplo de ángulos opuestos no por ejemplo creo que claramente se observa que alfa y teta son un par de ángulos opuestos no ahí están también los ángulos opuestos alfa y teta y también beta y omega no entonces pueden ser ahí los ángulos opuestos algo chicos que tienen que tener cuidado por ejemplo de repente uno podría quizás intuir lo siguiente no profe si la suma de los ángulos internos en un cuadrilátido es 360 grados a profesor entonces de repente los opuestos deben sumar 180 acá 180 acá 180 y no no necesariamente chicos no necesariamente puede ser que acá sumen 100 y acá sumen pues 260 algo así no entonces no necesariamente los ángulos opuestos van a sumar 180 simplemente es una mención nada más chicos es una mención sí está bien hay alguna pregunta jovencitos listo vamos a hacer una aplicación así recontra sencillita así no vamos a hacer un primer ejercicio por aquí un primer ejercicio por aquí bueno ya hablamos también antes del ejercicio de las diagonales no las diagonales son los que van a unir dos esquinas opuestas o dos vértices opuestos no por ejemplo ac y bd no ahí están las diagonales ya chicos y con ello vamos a ver por acá una pequeña aplicación nos piden calcular alfita y ahí podemos indicar que alfita si se puede calcular a ver chicos cuánto valdría alfita cuánto valdría alfita por aquí es la resolución volvemos a graficar aquí y cuánto valdría alfita bueno profe a ver acá me dicen que vale que vale que vale que vale ay disculpenlo lo corté 120 no que vale 20 grados me dicen sí chicos 20 grados o no dicen los demás a ver si no profe a ver vamos a ver lo único que tenemos que hacer aquí es aplicar la suma nada más no como es un cuadrilátero entonces nosotros podemos indicar y rápidamente que esa sumita la sumita la sumita de los de los ángulos tiene que ser en este caso y cuánto 300 60 grados cierto entonces por aquí entonces por aquí entonces profe aquí lo único que hacemos es que los ángulos entonces lo hacemos por acá no sabemos no sabemos sabemos nosotros sabemos claramente que esos cuatro ángulos tienen que sumar 360 entonces ahí aplicamos entonces sabemos que empezamos con el 160 acá hay 160 grados 160 grados más en este caso 5 veces alfa más 2 veces alfa más 3 veces alfa esto tiene que ser igual en este caso a 360 grados 360 grados y bueno allá tenemos ahí en este 160 sabemos que lo podemos mandar a restar aquí pasa a restar y aquí nos ponemos a sumar no aquí nos va a quedar en este caso 10 alfa 10 veces alfa 10 veces alfita sería igual entonces por aquí a 200 no como él vino a restar se va a quedar aquí 200 no 200 grados y efectivamente ahí cuando pasamos a dividir el 10 nos queda que alfita vale en este caso 20 grados no 20 grados listo chicos entonces tenemos la respuesta al ejercicio no 20 grados no 20 grados entonces ahí concreto hemos aplicado la suma de los ángulos internos en el cuadrilátero y en esa aplicación tenemos que alfa vale 100 o perdón 20 20 grados cierto nos sale 20 grados no muy bien entonces ahí vemos una forma de cómo utilizar en este caso esa expresión no chicos vamos a encontrar esa expresión a ver muy bien vamos a ver otro ejercicio a ver por aquí ya chicos otro ejercicio por aquí por aquí no más utilizando esa idea del cuadrilátero chicos un poquito no tan no tan directo no tan directo no tan directo no porque si es un profe muy directo no entonces por acá por aquí ya estamos haciendo un cambio ahí ya a ver en ese ejercicio a ver aquí ponemos acá problema no problema ya a ver chicos ahí cuánto saldría el valor de y ya nos piden calcular y no piden calcular y y a ver cómo hacemos para calcular y a ver veamos nos piden calcular y vamos a poner acá resolución a ver vamos a cortar la gráfica aquí aquí lo vamos a pegar de nuevo ya para trabajarlo acá mejor más tranquilo acá ya a ver chicos nosotros queremos calcular y como queremos calcular y podemos aprovechar por ejemplo este bueno vamos a poner los verdes al cuadrilátero a b c d a b c d a b c d a b c d y aquí podemos indicar que bueno acá hay un puntito por ejemplo e no también la parte interna entonces podemos fijarnos nosotros en este en este triángulo y en este triángulo primero por ejemplo chicos aquí hay un triangulito no hay un triangulito cierto entonces en ese triangulito ahí podemos observar que el y es un ángulo exterior no entonces se observa por aquí se observa se observa se observa se observa a ver en ese triangulito si nos fijamos por aquí está más o menos así no está así entonces aquí vemos que tenemos el angulito y que es el que queremos calcular y aquí aparece el ángulo alfa y el ángulo teta entonces en ese triangulito podemos indicar que ese angulito y este angulito y como se calculaba chicos entonces ese y de aquí no ese triangulito entonces sabemos que el y sería igual no a la suma de alfa y teta cierto alfa más teta entonces aquí tenemos una primera expresión aquí con el y ya chicos como que vemos y creo que ahora podemos usar el cuadriláteo no si usamos todo el cuadriláteo no todo el cuadriláteo el cuadriláteo estaría más o menos así no está más o menos así nuestro cuadriláteo aquí vemos que tenemos dos veces alfa dos veces alfa aquí hay dos veces y dos veces y aquí tenemos y y por aquí está la media dos veces teta no cierto chicos tenemos la media dos veces teta muy bien entonces ya en ese cuadriláteo lo que nosotros podríamos indicar es la propiedad no la suma de los ángulos internos no si lo ponemos mejor por acá entonces en este cuadriláteo aquí en ese cuadriláteo nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos es decir el dos veces y no dos veces y más el y más dos veces alfa más dos veces teta no dos veces alfa más dos veces teta eso tiene que ser igual a 360 grados está bien chicos y creo que nosotros sabemos aquí tranquilamente podemos indicar que esta sumita que está aquí cuánto es chicos si alfa más teta si alfa más teta es y acá dos alfa más dos teta cuánto sería aquí normal no aquí la sumita es 3y no aquí la sumita es 3y más cuánto si aquí la sumita jovencitos sabiendo que y es igual a alfa más teta cuánto sería es como multiplicarle por dos creo no no chicos si no aclaro muy bien maría acá profe acá sería 2y pues profesor no 2y no a partir de la condición que está aquí no y bueno creo que ahí ya tenemos la respuesta no chicos y esto sería igual a 360 grados profe entonces aquí tenemos 5 veces y no 5 veces y y eso sería igual en este caso a 360 grados no 360 grados y bueno sacamos quinta o el 5 pasa a dividir cuánto sale el valor de y chicos ahí el 5 lo mandamos a dividir y eso queda cuánto queda 70 y 72 no 72 grados y esa es la respuesta jovencitos a nuestro problemita número bueno este problemita es ejercicio de aplicación no de ejercicio sería la clave barquito no por aquí la clave barquito muy bien entonces esa sería una aplicación no aparte a partir de lo que estamos viendo de el cuadrilat si chicos si se ha entendido se ha entendido jovencitas está bien se entiende o hay alguna alguna duda si alguna pregunta aquí chicos todo está claro se entiende muy bien muy bien muy bien entonces vamos a regresar la parte teórica para seguir continuando con algunas condiciones respecto al cuadrilat ¿ya chicos? entonces hemos visto básicamente como podemos observar hemos aplicado las propiedades respecto en este caso al cuadrilátido ¿no? en los cuales por lo general vamos a utilizar esta sumita ¿no? se utiliza mucho esa sumita en cualquier cuadrilátido ahora vamos a ver un poquito ya algunos casos particulares del cuadrilátido como por ejemplo van a ser en este caso el trapecio ¿no? vamos a hablar del trapecio y el paralelogramo el día de hoy en el caso del trapecio ¿qué cosa es un trapecio? es un cuadrilátido pero no es cualquier cuadrilátido va a ser aquel cuadrilátido que presenta solo dos lados opuestos paralelos para eso recuerdas que te había mencionado que se entiende la idea de lados opuestos ¿cierto? entonces solamente el trapecio va a presentar dos lados opuestos paralelos por ejemplo si el lado BC con el lado AD ellos van a ser los lados opuestos paralelos ¿no? entonces esta figurita este cuadrilátido es un trapecio en el cual en el gráfico ahí están ¿no? los lados opuestos paralelos el lado AD paralelo con BC recordemos que el que sean paralelas implicaba que van en la misma dirección ¿no? y hay ciertas propiedades con las paralelas ¿no chicos? entonces esas propiedades también hay que tenerlas en cuenta para poder trabajar justamente con esta figurita ¿no? por ejemplo en líneas paralelas chicos ¿no? si recordamos un poquito si estas dos líneas son paralelas hay una propiedad muy usual ¿no? si trazábamos por acá por ejemplo esta línea ¿qué podríamos afirmar de este angulito y de este otro? a ver si recuerdan ese angulito alfa y ese angulito teta ¿qué podríamos afirmar de ellos dos? ¿qué se puede afirmar ahí chicos? a ver ahí ¿qué se afirma ahí? lo sacamos ¿qué se afirma ahí? ¿qué se cumplía? a ver si recuerdan un poquito son congruentes claro ¿no? son congruentes ¿no? profe ¿qué son congruentes? recuerden que congruentes significa que sean iguales ¿no? que sean iguales muy bien excelente genial entonces eso es lo que tenemos ¿no? van a ser iguales, congruentes, entonces nosotros podemos justamente aprovechar eso también en el trapecio ¿no? por ejemplo este angulito bueno acá quizás la otra opción ¿no? si van a ser congruentes profe entonces yo podría colocar aquí otro angulito por ejemplo aquí el beta y ahí puedo indicar en este caso que como teta y beta suman 180 entonces ellos dos también van a sumar 180 entonces por ahí podemos recordar las propiedades de las paralelas ¿no? eso se puede aprechar mucho en un trapecio también por lo tanto aquí muy aparte de que solamente tenga dos lados supuestos paralelos aquí hay ciertas características que presenta el trapecio como por ejemplo va a ocurrir lo siguiente esto quiere decir ojo que el lado AB y el lado CD no son paralelos ¿no? puedo creer que sean paralelos solamente este par el otro par ya no ¿de acuerdo? entonces con ello podemos indicar que a esos lados paralelos se les va a conocer como en este caso bases ¿no? chicos en un trapecio se caracteriza por tener bases y las bases son los lados paralelos el lado AD y el lado BC profe los que no son paralelos ¿cómo les voy a llamar? los que no son paralelos chicos se les va a llamar en este caso lados laterales o simplemente laterales ¿no? chicos así no AB y el lado CD van a ser en este caso los lados laterales ¿no? chicos los lados laterales muy bien ¿qué más tengo profe por acá? por acá podemos hablar de una altudita ¿la altudita quién va a ser? la altudita chicos va a ser el segmento la línea perpendicular a ambas bases en este caso la línea MH tiene que formar 90 grados con cada base ¿ya chicos? esa va a ser la altudita ¿no? la altudita la puedes trazar en cualquier posición ojo por ejemplo a veces ¿qué ocurre a veces? uno tiene acá un trapecio por ejemplo y a veces es usual trazar esta altudita o esta otra ¿no? de esos vértices ¿no? pero puedes trazar en cualquier posición en realidad ¿no? no solamente de las esquinitas sino en cualquier posición ¿ya chicos? así tenemos la representación de una de una altudita ¿de acuerdo? de una altudita ¿qué más profe puedo mencionar en un trapecio? lo que también podemos mencionar en un trapecio es un elemento muy usual ¿no? aquí están indicando que AL sea igual a LB y CQ sea igual a QD pero profe ¿dónde están? ahí está el L y ahí vamos a indicar que son iguales y ahí está el Q también indicamos que son iguales cuando ocurre esa condición de igualdad cuando tú tomas los puntos medios de los lados laterales ¿de acuerdo? de los lados laterales L punto medio de AB y Q punto medio de CD y si nosotros unimos esos puntos medios si los unimos vamos a hablar de la base media en este caso el segmento LQ la línea que une los puntos medios de los lados laterales en un trapecio es la base media ¿no chicos? LQ y esa base media tiene algunas cumple algunas propiedades ¿no? por ejemplo tú puedes calcular la longitud de la base media ¿no? acá dibujamos un trapecio vamos acá a trazar su base media y en todo trapecio esa base media se va a calcular como en este caso la semisuma de las bases ¿no? o sea la longitud de la base media es la semisuma de las bases ¿no? entonces en ese caso es A más B sobre 2 ¿no? chicos de esa forma se calcula en este caso la base media ¿de acuerdo? hacia el toque nomás tú puedes calcular ahí la base media en un trapecio y también hay otra propiedad ¿no? otra propiedad es que también en un trapecio por ejemplo tenemos un trapecio trazamos las diagonales del trapecio y vamos a ubicar los puntos medios de esas diagonales ¿eh chicos? ahí está mira PLT es igual a LR ¿no? ahí está y T o sea QT igual a TS ahí está ¿eh chicos? entonces si nosotros así como la base media se puede calcular ¿no? así como esta base media se puede calcular como la semisuma de bases el segmento que une los puntos medios de los de las diagonales también se puede calcular pero ya no va a ser la semisuma pues de las bases ¿no? aquí va a ser la diferencia de las bases entre dos la semidiferencia aquí está la base M la base N entonces va a ser la semidiferencia de las bases algo que también ustedes han podido notar al momento de hacer la animación han notado que aparece también esta condición ¿no? por ejemplo la base media también es paralela con las bases del trapecio aquí también el segmento que une los puntos medio de las diagonales también va a ser paralelo con las bases del trapecio chicos profe ¿de qué me sirve que sean paralelas? recuerda las propiedades de paralelas ¿no? por ejemplo si acá tenemos un angulito por ejemplo alfita como son paralelas aquí ¿quién tendría que estar chicos? ¿quién tendría que estar ahí? ¿cuánto sería este angulito de aquí? estas dos líneas son paralelas si acá tenemos alfita aquí también tendría que estar alfita ¿no? aquí también tiene que estar alfita profe ¿no? de eso nos sirven las paralelas las paralelas chicos siempre nos permiten trasladar media de ángulos ¿no? eso por eso es muy importante tener ahí o saber que son líneas paralelas ¿eh chicos? eso va a ser importante muy bien entonces esas son las características que tiene un trapecio todo trapecio ¿por qué digo todo trapecio? porque como vamos a ver en un momento el trapecio se va a clasificar ¿no? entonces dentro de la clasificación van a haber distintos tipos de trapecios pero todos los trapecios tienen estas características ¿no? tienen dos bases que son paralelas bueno se puede hablar de una base mayor obviamente una base menor y ahí la base media ¿de acuerdo? tienen altura tienen en este caso trasladar las diagonales tienen ese segmento que uno de los puntos medio de las diagonales que se puede calcular mediante esta expresión ¿ya chicos? muy bien entonces ahora veamos lo siguiente por aquí ¿no? vamos a ver así al toque un par de ejemplitos así bastante sencillitos son ejemplitos nada más ejemplitos ¿ya chicos? entonces en los gráficos mostrados te piden calcular x ¿no? sabiendo que ad es paralelo con bc ¿no? ad es un trapecio acá y otro trapecio ¿no? ahí lo graficamos en la primera situación nos están pidiendo la base media ¿cierto? ¿no? o no chicos ¿no? como acá hay punto medio del lado ab punto medio del lado cd nos piden la base media entonces por base media ahí al toque ¿no? pero es aquí por base media entonces como están pidiendo la base media entonces nosotros ya podemos indicar lo siguiente ¿no? que ese segmento x ¿cómo lo calculamos? aquí sería igual chicos ese x por acá sería la semi suma ¿no? perfecto tomamos ese 11 la base mayor 11 más la base menor 2 y dividimos entre 2 por lo tanto el valor de x bueno tal como está saldría 13 medios o puedes ponerle 6,5 ¿no? vamos a dejarlo como 13 medios ¿eh chicos? 13 medios listo esa es la longitud de esa base media y en el segundo y en el segundo caso ¿cuánto saldría chicos? nos piden en el segundo caso en esta segunda situación en esta debe ser ¿no? en esta segunda situación nos piden la longitud del segmento que une los puntos medio de las diagonales ¿cómo se calculaba ese segmentito chicos? bueno profe aquí entonces este segmentito el x ¿no? ese segmentito x sabemos que se debe calcular ¿cómo era? a ver dictenme o escríbanmelo ahí en el chat ¿cómo se calculaba? o sus respuestas ¿sabes chicos? ¿no? ¿cómo se calculaba ese segmentito? muy bien Fabián profe aquí sería la base mayor 13 la base mayor 13 menos la base menor en este caso 3 y todo eso dividido entre 2 que bueno ¿cuánto saldría entonces chicos? bueno acá tenemos 10 ¿no? arriba hay 10 entre 2 bueno profe x saldría 5 ¿no? por lo tanto decimos que x debe ser igual a 5 ¿no? igual a 5 listo esa es la resolución a este ejemplito de aplicación ¿ya chicos? a ese ejemplito de aplicación muy bien muy bien chicos ¿está bien? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? un ejemplito y concreto ¿no? para aplicar la propiedad de la en este caso de la de la base media y de la longitud del segmento que une los puntos los puntos medios ¿cierto? los puntos medios de las diagonales ¿no? muy bien ¿no? listo muy bien pero también podríamos plantear el siguiente ejercicio a ver ¿no? siguiente ejercicio a ver vamos a ver por acá a ver por acá este ejercicio a ver chicos aquí en del gráfico nos piden calcular la base media de este trapecio ABCD de bases AD y BC o sea nos piden la base media chicos ¿no? la base media ¿cómo haríamos para calcular la base media? a ver ¿no? dibujamos acá le hacemos el gráfico un poquito más grande profe yo quiero en este caso si nos están pidiendo la base media nos piden calcular chicos la base media entonces la base media ¿quién era? profe la base media nosotros sabemos ¿no? que en un trapecio profe yo tenía que tomar el punto medio de este lado el punto medio del otro lado de los lados laterales ¿no? y el segmento que los une él era la base media ¿no? bueno acá no está profe pero lo podemos trazar ¿no? trazamos ubicamos trazamos ¿no? esta longitud es la que queremos chicos y para calcular esa longitud nosotros sabemos que necesitamos esta base mayor y la base menor ¿o no? o sea que solamente en el problema nos falta la base mayor nada más ¿no? ¿cierto? nos falta solamente esta longitud que le podemos poner por ejemplo m ¿no? chicos porque era la semisuma de las bases ¿no? entonces vamos a calcular ese ese m ¿no? vamos a borrar esta parte de acá e indicamos por aquí ¿no? por base media entonces ¿no? por base media acá bueno piden x acá nos piden x siempre recuerden enfocarse en lo que les piden a geometría es así chicos hay que enfocarnos en lo que nos piden bueno en matemática es así ¿no? te enfocas en lo que te piden y con base en eso vas construyendo tu ecuación ¿no? o utilizas tu formulita va a depender de qué cosa me están pidiendo y en geometría sí cuenta mucho la observación ¿no? yo tengo que chequear bien mi gráfico ver qué propiedades puedo encontrar entonces por acá decimos por base media que es justamente lo que nos están pidiendo entonces por base media chicos ¿no? por base media bueno así tal como está el plemitas ese valor de x ¿no? el valor de x ese x está siendo igual a la semisuma de las bases ¿no? sea la base m la base m que es la que nos falta nada más m más la base 4 dividido entre entre 2 y esto le vamos a llamar la primera ecuación ¿no? o 1 ¿no? si nos lo vamos a reservar ahí para poderlo calcular luego entonces como nos falta m ¿qué hay que hacer profe? me han dicho acá que las bases son AD y BC profe entonces esas bases son líneas paralelas ¿no? son líneas paralelas entonces de las bases ¿no? aprovechando las bases tú te puedes dar cuenta de que apareció una figurita muy particular ¿no? por ejemplo aquí si observamos la figurita aparece así ¿no? aquí está la línea BC la línea BC por acá viene la diagonal ¿no? del trapecio por acá sí a ver más o menos vamos a tratar de ponerlo como aparece ¿no? o sea más o menos viene algo así por aquí y luego por acá viene la línea AD ¿no? la línea AD ya chicos si ustedes ven que aquí está el ángulo alfa aquí ¿no? aquí está el ángulo alfa la pregunta es ¿puedo saber cuánto vale este angulito sabiendo que estas dos líneas son paralelas? ¿cuánto vale este angulito acá de rojito? el angulito de rojito sabiendo que esas líneas son paralelas ah profe yo me acuerdo que esto era la zeta ¿no? como la zeta ¿no? entonces acá venía acá ¿o no chicos? este par de ángulos como lo he hecho hace un momento ¿no? son congruentes son iguales ¿no? entonces profe acá tiene que estar alfa profe ¿cierto? entonces aquí de aquí en el gráfico inicial es como que este alfita venía por acá ha venido por acá entonces aquí lo colocamos ¿no? profe aquí está alfita aquí está alfita y si él es alfita entonces luego de esa figurita tú ya te percatas de lo siguiente ¿no? profe entonces luego puedo notar que tienes tienes esto mira mira tienes así no aquí a ver tratar de que salga recto si así no tienes por aquí así ¿no? tienes por acá este ladito y tienes este ladito por acá ¿está bien chicos? y tienes aquí el vértice C el vértice A el vértice D C D vale 12 si no muchachones ¿no? el vale 12 y acá observas que tienes el ángulo alfa y a ver aquí tienes el ángulo a ver por acá no se avanzó acá tienes el ángulo alfa y acá tienes el ángulo también que es alfa ¿no? aquí tienes alfa pero acá también tenías alfa ¿cómo es ese triangulito? acá está M ¿no? mira acá está M está M ¿no? el AD es M y ese triángulo profe si los ángulos son iguales es un triángulo isósceles ¿no? y como es isósceles a los ángulos iguales ¿qué se deben oponer? lados iguales ¿no chicos? entonces él debe ser 12 ¿no? él debe ser 12 ¿no? ah profe que bien mira él salió 12 profesor ¿no? el M salió 12 y si M sale 12 lo puedes reemplazar en 1 ¿no? entonces reemplazamos chicos en 1 entonces reemplazamos esta me vas a reemplazar reemplazamos en 1 chicos reemplaza ahí en la expresión 1 y con eso ya sale pues ¿no? profe entonces el X sería igual ¿no? aquí tenemos nuestra fracción en vez de M ¿qué vamos a colocar? 12 pues profe ¿no? en vez de M ponemos 12 más 4 que tenemos 16 ¿no? y eso sobre 2 por lo tanto X sale el valor de 8 ¿no? X chicos sale igual a 8 listo muy bien y esa es la resolución a este ejercicio de aplicación ¿ya chicos? entonces tenemos la solución a este ejercicio de aplicación ¿no? entonces sale el valor de 8 acelerar a base media ¿no? como podemos notar básicamente ha sido completar la idea o aprovechar la idea de las paralelas por eso en un trapecio es muy importante esta idea de las paralelas ¿no? chicos se utiliza bastante ¿no? para trasladar ángulos para aprovechar propiedades de paralelas ¿no? usualmente vas a trasladar los angulitos ¿ya chicos? y ahí se aprovechó el isósceles y ahí salió la otra base ¿no? listo muy bien ¿alguna pregunta aquí jovencitos? ¿alguna pregunta? ¿se entiende todo bien chicos? con confianza si es que hay alguna pregunta bien entonces seguimos seguimos si no hay preguntas seguimos muy bien a ver entonces por acá chicos tenemos lo siguiente ¿no? por aquí entonces vamos a hablar en esta parte de la clasificación del trapecio cuando hablamos de clasificación del trapecio va a ocurrir el trapecio se clasifica básicamente por cómo son los lados laterales ¿no? recuerda que los laterales simplemente hemos mencionado que no son paralelos ¿no? las bases son los lados paralelos los laterales no son paralelos pero entonces la clasificación se da de acuerdo a cómo son ellos si son iguales o si son diferentes entonces ahí tenemos primero el trapecio escaleno el trapecio escaleno es aquel trapecio donde sus lados laterales son diferentes ¿de acuerdo? los lados laterales son diferentes ¿no? entonces en este caso este A y este B son distintos ¿no? son distintos nunca van a ser iguales cuando tienen trapecio escaleno no son iguales ¿no? y ahí podemos indicar que los angulitos alfibeta tampoco van a ser iguales ¿ya chicos? un caso muy particular del trapecio escaleno es el trapecio que tiene un lado que es perpendicular a ambas bases este se llama un trapecio rectangular ¿de acuerdo chicos? un trapecio rectangular en el trapecio rectangular entonces también este lado y este otro no son iguales ¿de acuerdo? no son iguales pero básicamente se puede aprovechar también una una particularidad de acá si tomamos el punto medio de este lado lateral ¿no? si PL es igual a LQ ahí está le ponemos dos barritas para indicar que son iguales entonces ¿qué puedo hacer? ¿traso la base media? puede ser no aprovechar la base media recuerda que si unimos los puntos medios ahí aparece la base media pero en este caso por lo general lo que se cumple es lo siguiente si nosotros trazamos de este punto medio del lado lateral oblicuo no del lado perpendicular del lado lateral oblicuo de ese lado lateral de ese punto medio unimos con los otros par de vértices ¿no? con ese par de vértices se forma un triangulito ¿no? ese triangulito chicos es un triángulo isósceles porque ese A va a ser igual con B y ahí tú puedes aprovechar las características del triángulo isósceles ojo ¿no? por ejemplo si A es igual a B este ángulo es igual con él por ejemplo hacia acá este angulito le pones puntito entonces este angulito también debe ser puntito porque es un triángulo isósceles ¿ya chicos? entonces ahí puedes aprovechar esa particularidad del trapecio rectangular ¿de acuerdo? no te vayas a olvidar esa propiedad luego tenemos por acá el trapecio isósceles el trapecio isósceles igual que la misma característica que el triángulo isósceles ¿no? un triángulo isósceles se llamaba así porque tenía solamente dos lados iguales ¿no? el lado desigual era la base entonces en el trapecio isósceles le vamos a llamar así aquel trapecio donde los lados laterales sean iguales ¿no? los lados laterales tienen longitudes iguales ¿no? ahí está y si en el escaleno profece par de laditos laterales son diferentes y sus ángulos en la base serán diferentes entonces en el trapecio isósceles ¿qué va a ocurrir? si los lados laterales son iguales los ángulos en las bases van a ser iguales ¿no? alfa igual a beta ¿ya chicos? alfa igual a beta ¿de acuerdo? entonces se va a cumplir la igualdad acá listo profe ¿qué más puedo mencionar? por ejemplo algunas propiedades en el trapecio por ejemplo isósceles ¿no? en el trapecio isósceles por ejemplo nosotros podemos aprovechar el hecho de que se va a cumplir que siempre que tracemos las diagonales o sin un problemita ojo ¿no? por ejemplo te dan de edad un trapecio isósceles y tienes trazada o sea el problemita te da dibujada una diagonal ¿de acuerdo? te da dibujada una diagonal y el problemita nos está invitando a dibujar la otra diagonal ¿por qué profesor? porque esas diagonales se cumple que van a ser iguales ¿eh chicos? van a ser iguales la diagonal 1 igual con la diagonal 2 ¿no? además también los ángulos que se van a ir formando por ejemplo pues acá hay alfita acá también hay alfita ¿no? y puedes también por ahí completarnos recuerda que ojo como todo este ángulo ¿no? como todo este ángulo se supone que es igual con él por ser trapecio isósceles de la propiedad anterior entonces también tú puedes indicar que profe si este ángulo es alfa y acá también es alfa entonces si acá le pones por ejemplo puntito si acá le pones puntito entonces él también debe ser puntito ¿ya chicos? porque los ángulos ahí tienen que ser iguales ¿no? entonces puedes aprovechar varias cositas en el trapecio y eso es de empezar a igualar elementos no solamente las diagonales ¿no? los ángulos por paralelas por ejemplo como se supone que este lado por ejemplo este ladito de acá como se supone que este lado es para leerlo con él ¿no? por ser la base entonces profe si acá si te das cuenta hay una z ahí ¿no? hay una z o sea si acá hay un alfa ¿no? pues acá también sería alfa ¿no? entonces acá estaría alfita también alfita y lo mismo para el otro lado acá también estaría alfita sí o sea tú puedes completar un montón de cositas o igualar ¿no? en este caso elementos en un trapecio isósceles como también otro de los te demitas también en el trapecio isósceles se suele tener en cuenta lo siguiente a veces tienes una altudita trazada aquí de este vértice C recordemos que hemos dicho que podemos trazar en cualquier lado una altudita ¿no? por aquí por aquí puedo trazar un montón de altuditas pero si tú observas en un trapecio isósceles si observamos chicos que tenemos esa altudita trazada entonces el plemitas nos está indicando ¿sabes qué? trazale la otra altudita de aquí en el otro vértice ¿por qué profe? porque acá se cumple que esta longitud y esta otra longitud van a ser iguales ¿no? son iguales son congruentes las longitudes ¿no? ¿por qué profe? porque tenga en cuenta que al ser trapecio isósceles este angulito este angulito de acá si lo ponemos el ángulo palito aquí también debe ser el ángulo palito entonces ahí está ocurriendo que este triángulo rectángulo con el otro que está acá al frente a él van a ser congruentes van a ser iguales y a partir de ello entonces este ladito y este otro resultan ser iguales ¿ya chicos? entonces con ello vamos a ver también por aquí un par de de aplicaciones a ver ¿no? vamos a ver una aplicación por aquí a ver ¿no? una aplicación por aquí ¿está bien? antes de eso ¿alguna pregunta chicos? ¿alguna consulta jovencitos? ¿todo bien? a ver entonces veamos acá un primer ejercicio a ver acá entonces por aquí respecto a lo que estamos mencionando a respecto a lo que hemos mencionado a ver entonces por acá respecto a la clasificación del trapezo isósceles veamos por aquí este ejemplo a ver ¿no? aquí tenemos aquí esta figurita y nos van a pedir calcular x a ver chicos ¿cuánto le sale x? a ver ¿cuánto le sale x? les puedo dar un un tiempito a ver ¿no? a ver ¿cuánto sale x? a ver ahí piensa piensa a ver ahí nuestro tiempo ahí ¿cuánto sale m? m digo x no 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 ¿ya? ¿le salió cuánto sale x? creo que la idea está ahorita tenemos la gráfica es un trapecio rectangular ¿no? muy bien María, correcto están pidiendo x ¿no? entonces muy bien María ya me dio la respuesta, correcto, excelente muy bien entonces profe, ¿cómo vamos aquí calcular el valor de x? bueno, básicamente acá aprovechamos la propiedad ¿no? ahí está la propiedad profe, si tengo el punto medio de este lado lateral en el trapecio rectangular, como acá ya dijimos el trapecio rectangular, sabemos que el tener trazada esta línea ¿no? que va a un vértice, si del punto medio ¿no? unimos este vértice y el otro vértice ese triangulito hemos mencionado que es un triángulo isósceles ¿no? entonces eso puedo aprovechar o bueno, o al menos puedo indicar que esas esas dos longitudes se están repitiendo ¿no? y la A se repite con el B, o sea, van a ser iguales ¿no? y eso podríamos aprovechar justamente en el problema ¿no? como están pidiendo x por ejemplo, ¿qué puedo hacer profe? como veo que acá hay un 90 grados podemos indicar que todo este angulito sería pues 90 menos x ¿no? se supone que como todo es 90 los dos tienen que sumar 90 entonces podríamos ponerle de repente a cada otra variable ¿no? de repente un alfa y ahí decimos que el gráfico ¿no? se observa ¿no? del gráfico ¿no? del gráfico entonces del gráfico del gráfico entonces del gráfico profe en B, no en el punto B en B podemos indicar que alfa más teta suman 90 grados ¿no? en B decimos ¿no? alfa más x perdón ¿no? más x están sumando 90 grados chicos suman 90 grados entonces la idea es hallar alfa ¿no? si nosotros encontramos alfa por defecto ya tenemos x entonces para eso aprovechando la condición que acá hemos recordado podemos trazar a m ¿cierto? entonces vamos a trazar a m entonces trazamos a m ¿no? por aquí empezamos a trazar a m ¿de acuerdo? trazamos a m ahí está ¿no? me he trazado a m y al trazar a m entonces aquí ¿no? tenemos ¿no? del recordar ¿no? del recordar ¿no? ahí está la la lo que hemos recordado ¿no? del recordar sabemos que esa línea que acabamos de trazar ¿no? esa línea ma ¿no? y mb tienen que ser i iguales ¿no? entonces profe el recordar m a tiene que ser igual a m b ¿no? pero m b se conoce ¿no? profe m b según dato del problema vale a el vale a entonces el m a también vale a ¿no? entonces aquí ponemos el valor de a ¿no? y con eso chicos entonces podemos indicar que este triangulito ¿cómo es el triangulito? ¿cómo se llama el triangulito? que tiene sus tres lados iguales chicos mía porque él tiene sus tres lados iguales ¿no? los tres lados valen a ah profe los tres lados valen a ¿no? entonces si los tres lados son iguales sabemos que ese triangulito que estamos resaltando y con unos puntitos ¿cómo se llama? ¿cómo se llama el triangulito? equilátero ¿cierto? muy bien correcto José correcto muy bien genial genial entonces por aquí profe entonces como estamos encontrando ya del recordar que él también vale a entonces finalmente tenemos que el triángulo el triángulo ¿no? ese triangulito es abm abm es equilátero ¿no? y si es equilátero ¿cuánto valen sus ángulos internos? ah profe sus ángulos internos cada uno era igual y valían sesenta grados ¿no? o sea él tiene que ser sesenta grados él tiene que ser sesenta grados ¿no? y el alfita también profe tiene que ser sesenta grados entonces si alfa vale sesenta si alfa vale sesenta entonces ya está pues no podemos reemplazar e indicar entonces en este caso aquí ¿no? que el x saldría treinta ¿cierto? entonces reemplazamos aquí esto le podemos llamar la ecuación uno la ecuación uno aquí ¿no? entonces reemplazamos en uno y ya salió el problemita ¿no? reemplazamos en uno reemplazamos reemplazamos en uno y ya tenemos entonces la solución ¿no? si alfa vale sesenta bueno x debe ser treinta ¿no? x debe ser treinta muy bien chicos x vale treinta grados ¿no? treinta grados ahí está ahí tenemos la resolución a este ejercicio de aplicación ¿ya chicos? es la aplicación listo muy bien ¿alguna pregunta ahí chicos? ¿alguna pregunta? ¿sí? ¿se ha entendido? ¿se ha entendido chicos? ¿todo bien? ¿todo bien? entonces seguimos a ver chicos por aquí entonces por acá tenemos entonces lo siguiente a ver antes de eso a ver otro ejercicio a ver por aquí otro ejercicio veamos por acá otro ejercicio y si no rapidito hacemos aquí ya listo y a ver acá chicos ¿cuánto sale aquí el valor de x ¿no? nos piden x según el gráfico dicen bc para irlo con ad dicen ac igual con ad te piden calcular x a ver vamos chicos ¿cuánto sale el valor de x acá? vamos a poner resolución aquí resolución a ver ahí ¿cuánto vale x? bueno vamos a copiar también esto de acá ¿no? para ponerlo un poquito más acá ya ahí está ¿no? para verlo un poquito mejor ahí ¿no? quitamos ese fondito listo ya ahí está ahí tenemos al cuadrilátero entonces decimos piden x ya muy bien jovencitos a ver nos están pidiendo el valor de x entonces ¿qué opciones tenemos? por ejemplo siempre que nosotros queremos hacer algún cálculo ¿ya chicos? fijémonos qué figurita puedo aprovechar o sea de repente un triángulo de repente todo el trapecio porque nos han dicho que son paralelos entonces acá hay un trapecio ¿no? profe este ladito bc es paralelo con ad tenemos un trapecio ¿cierto? tenemos un trapecio entonces profe ¿cómo puedo aprovechar para calcular x? quizás para calcular x igual que hace un momento podríamos quizás fijarnos si se dan cuenta chicos nos podemos fijar en este triangulito ahora menos fíjate aquí 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 hay un triangulito el triangulito abc triangulito abc el triangulito abc en ese triangulito abc eh profe nosotros sabemos que x ¿no? este x el 35 el 35 el 35 y este ángulo que todavía no conocemos este angulito de acá ¿cuánto tienen que sumar los 3? suman 180 grados ¿no? entonces creo que la opción sería buscar este angulito ¿no? el angulito teta ¿sí o no? si encontramos teta ya sería el problemita ¿sí o no? porque acá podemos indicar que el triángulo abc ¿no? el triángulo abc ¿no? en este caso en el triangulito y ponemos en ese triangulito abc pero si notas en el triángulo en el triángulo abc aplicamos la suma de ángulos internos entonces tendríamos que x más teta más 35 tienen que sumar en este caso 180 grados ¿no? x más teta más 35 tienen que sumar 180 grados listo entonces el 35 lo mandamos a restar ¿no? bueno teta también lo puedo mandar a restar si no si a teta también lo mandamos a restar entonces nos queda jovencitos que x sería igual a cuánto ese x sería igual a ver profe el 35 el resto de 180 nos queda entonces 145 grados ¿no? 145 grados pero también a teta le hemos mandado a restar entonces aquí sería menos teta listo entonces aquí tenemos nuestra ecuación para poder calcular el valor de x ¿ya chicos? ahí está entonces hay que buscar la medida teta para cómo calculamos la medida teta para eso también observamos fíjate bien por eso siempre en geometría tú tienes que chequear bastante ajá muy bien correcto muy bien muy bien María excelente acá nosotros también observamos profe que en la figurita está otra vez una figurita que hemos mencionado hace un ratito ¿no? mira está esta figurita de acá mira una zeta otra vez ¿no? una zeta ¿no? donde aquí está la medida teta aquí está la medida teta y tenemos que este ladito es paralelo con él ¿no? aquí tienes en este caso el bc el bc y el ad ¿no? profe y en la y en esa en esa figurita zeta cuando son paralelas ya sabemos nosotros que se traslada ¿no? entonces él tiene que ser teta ¿está bien chicos? entonces aquí viene por acá entonces aquí está la medida teta ¿no? y ahora podemos aprovechar justamente el dato ¿no? el dato que estaba aquí que ac es igual con ad ¿no? nos han dado ese dato profe el ac que es la diagonal este ac le podemos poner por ejemplo que sea una longitud a ¿no? si él vale a entonces profe el ad también vale vale a ¿no? vale a ¿de acuerdo? entonces ese triángulo ¿cómo es jovencitos? ¿cómo es ese triangulito? ¿cómo es ese triangulito? ah profe entonces aquí nosotros sabemos que entonces aquí ponemos la figurita acá al costadito acá al costadito ajá muy bien muy bien ángela entonces profe aquí nos queda así ¿no? profe entonces acá tengo este triangulito ¿no? así ¿no? está así más o menos así donde aquí está la media teta ¿no? que hemos trasladado ¿no? aquí aquí está la media teta y aquí tienes que este era A ¿no? este es A este es A o sea es isósceles ¿no? ese triángulo es isósceles ¿no? ese triangulito de acá es isósceles ¿no? ese triangulito y como acá observas que tienes a verlo vamos a mejor lo borramos por acá profe como acá en el vértice D tenemos 70 como es isósceles él también debe ser 70 ¿no? él también es 70 ah profe entonces ya está ¿no? teta ya salió ¿no? desde ese triangulito entonces podemos indicar que teta ¿no? teta teta más más bueno acá profe suman 140 ¿no? más 140 grados tiene que ser igual a 180 ¿no? más 140 grados tiene que ser igual a 180 grados ¿no? de donde la media teta ya se conoce ¿no? entonces decimos que teta decimos que teta teta resulta ser igual ¿no? a 40 ¿cierto? 40 grados y eso ya reemplazamos en 1 reemplazamos en 1 y al reemplazar en 1 ya salió el valor de x ¿no? entonces reemplazamos en 1 chicos reemplazamos en 1 y ya podemos indicar entonces que x saldría 105 grados ¿no? él va a ser 40 entonces le va a restar entonces profe x nos ha salido 105 grados ¿no? 105 grados y esa es y esa es nuestra respuesta chicos al problemita de aplicación ¿no? es la clave casita ¿no? casita 105 grados ¿no? ahí está muy bien chicos si tenemos la resolución a este ejercicio en este caso de aplicación ¿no? ¿sí? ¿está bien jovencitos? 105 grados muy bien entonces ahí otra vez como podemos observar en el trapecio se utiliza mucho la idea de las paralelas es muy importante que nosotros podamos utilizar esa idea de las paralelas ¿ya chicos? no se vayan a a olvidar esas esas propiedades ¿de acuerdo? esas propiedades muy bien listo ¿está bien chicos? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿se entiende chicos? muy bien ¿tienes preguntas? seguimos entonces chicos ¿no? vamos a continuar entonces vamos a regresar entonces a la parte teórica para ver entonces la la parte que está faltando que es respecto al paralelogramo ¿ya chicos? respecto al paralelogramo entonces por aquí entonces cambiamos ya estamos en la parte teórica se hayamos quedado aquí en esta aplicación de la de la teoría y ahora veamos por acá entonces lo que es el paralelogramo ¿ya chicos? el paralelogramo el paralelogramo entonces ¿quién es profe? ¿qué cosa es? ¿no? el paralelogramo va a ser aquel cuadrilátero que presenta ya todos sus lados opuestos respectivamente paralelos ¿de acuerdo? el trapecio tenía solamente dos ¿no? solamente dos lados opuestos paralelos ¿no? solamente dos ¿de acuerdo? en cambio el paralelogramo presenta sus pares los dos pares ¿no? este par y el otro par también entonces más o menos es una figura como esta ¿no? ese es un paralelogramo ¿ya chicos? un paralelogramo los todos este par de lados opuestos son paralelos el otro par también ¿ya chicos? ahí están o a d paralelo con b c a b paralelo con c d entonces ahí igualito que en el trapecio vas a tener que aprovechar las propiedades de las paralelas ¿ya chicos? igualito tal cual vas a aprovechar las propiedades de las paralelas ¿está bien? entonces por ello vamos a ver ahorita algunas características por ejemplo ¿no? entonces por aquí podemos plantear lo siguiente ¿no? ten en cuenta que las medidas angulares opuestas van a ser iguales ¿eh chicos? van a ser iguales entonces podemos colocar así ¿no? si hablamos de ángulos opuestos puede ser este alfita con el que está frente a él ¿no? opuesto no acá ¿no? sino opuesto ahí son iguales es el otro par también bien si acá hay beta acá también tiene que haber beta ¿qué más podemos mencionar? que las longitudes de los lados opuestos también van a ser iguales es decir si acá tienes una longitud A por ejemplo si A vale 10 al frente también vale 10 ¿no? en este caso hemos puesto A en forma general y lo mismo ocurre con el otro lado ¿no? si acá tenemos un lado B él también debe ser el lado el lado B ¿ya chicos? ¿qué más profe? se va a cumplir también lo siguiente ¿no? entonces aquí podemos indicar que siempre los ángulos consecutivos ¿no? cada par de ángulos consecutivos van a sumar 180 grados chicos siempre ¿no? 180 grados acá también 180 ahí está la suma 360 ¿cierto? siempre en todo paralelogramo entonces esos ángulos van a sumar 180 grados por acá también 180 180 y así ¿no? ¿por qué? por las paralelas recuerda que por paralelas por ejemplo si acá tú prolongas este ladito recuerda que podías prolongar el lado ¿cierto? en triangulita hemos visto eso ¿no? que uno podía prolongar entonces aquí aparece la Z ¿no chicos? aparece la Z ¿se dan cuenta? entonces profe este alfita pasa aquí ¿no? aquí alfita y en una línea en una línea chicos si tú ves una línea y estás este segmentito ellos dos ¿cuántos suman? ¿cuántos suman ellos dos? suman 180 ¿cierto? suman 180 por eso que si hay alfita y beta suman 180 entonces yo puedo indicar tranquilamente que en ese ladito suman 180 por acá 180 y así ¿está bien chicos? los opuestos no necesariamente chicos sí puedo decir que son iguales que son iguales pero no necesariamente van a sumar 180 ¿pueden sumar 180? sí ¿no? pero en este caso es una situación particular que vamos a ver en unos momentos ¿está bien chicos? borramos esos pequeños apuntes y vamos a ver por acá también que en un paralelogramo podemos hablar de altudita igual que el trapecio ¿no? en un trapecio la altudita era la línea perpendicular a ese par de lados en este caso paralelos entonces acá en el paralelogramo es muy igualito él es una altudita ¿ya chicos? sí tenemos altudita ¿no? por acá también se podría trabajar con altura ojo ¿no? pero es muy usual trabajarla así de manera vertical ¿no? de manera vertical acá como una notita entonces podemos plantear lo siguiente en este caso en todo paralelogramo las diagonales las diagonales es NQ en este caso de MP se bisecan profe ¿qué cosa es bisecar profe? se bisecan ¿qué cosa es eso profe? ¿qué cosa es bisecar? bisecar es dividir en partes iguales ¿ya chicos? dividir en partes iguales dividir chicos dividir en partes iguales chicos en partes iguales eso significa bisecar ¿ya chicos? entonces en todo paralelogramo las diagonales se parten se dividen en partes iguales ¿qué quiere decir eso? que entonces él va a ser el punto medio de la diagonal NQ punto medio de la diagonal M MP ¿ya chicos? ahí está NO igual a NQ puede ser así no un B un B y M O igual a O P no puede ser así un A un A ¿ya chicos? puede ser así de esa manera ¿de acuerdo? de esa forma ¿ya chicos? ojo profe ¿todos son iguales? no A no necesariamente los cuatro son iguales A ten cuidado ¿no? entonces acá puede ser cuatro, cuatro el tres, tres por ejemplo ¿no? entonces no es que los cuatro son iguales ¿no? ¿ya chicos? tengan ahí cuidado ¿sí? no es que los cuatro sean iguales ¿sí? muy bien entonces profe y acá también ¿qué podría indicar? por ejemplo a veces también en un paralelogramo puedes indicar lo siguiente ¿no? tienes esta figurita así ¿no? el paralelogramo entonces el paralelogramo por ejemplo por acá ¿no? y a veces te van a dar de dato el centro a eso ¿no? te dicen oh centro ¿no? este oh se llama centro ahí está ¿no? oh centro ¿no? ahí está entonces a veces te dan así el centro ¿ya chicos? te dan el centro y puede ocurrir que por ejemplo tracen una línea que pase por el centro ¿no? por ejemplo por aquí supongamos que por aquí a ver por aquí por aquí digamos que algo así ¿no? por aquí una línea que pase por el centro ¿ya chicos? así nos dicen que oh es centro entonces aquí puedes tener por ejemplo una longitud m una longitud n ¿no? entonces si oh es el centro chicos si oh si oh es centro si oh es centro si oh es centro entonces también tú puedes indicar que ese m y el n tienen que ser iguales o sea también se cumple esa condición ¿ya chicos? o sea el centro tiene esa propiedad que a cada línea que pase por el centro o sea sea la diagonal o no basta que sea una línea que pase por el centro el centro lo biseca o sea lo divide en partes iguales ¿ya chicos? eso es algo que siempre va a ocurrir en este caso con un paralelogramo ¿de acuerdo? siempre ocurre eso y recuerda aprovechar bastante la idea de las paralelas a eso se aprovecha un montón a ver por acá veamos entonces una pequeña situación a ver veamos lo siguiente no hay preguntas ¿no? vamos a ver acá entonces una pequeña situación la clasificación del paralelogramo el paralelogramo se va a clasificar en cuatro situaciones profe ¿por qué se clasifica? ¿no? ¿de acuerdo a qué? ¿por qué voy a llamar un romboide? ustedes han escuchado de cuadrado de rectángulo ¿no? ahí están dentro de esta clasificación ¿pero por qué se va a clasificar? si procedemos un poquito acá ¿no? por ejemplo aquí en la figura anterior nosotros podemos mencionar lo siguiente a ver ¿no? si bien es cierto hemos dicho que hay lados paralelos ¿no? que van a ser iguales y todo ello pero por ejemplo lo que no se ha mencionado es que si bien es cierto ellos suman 180 ¿no? suman 180 pero no sabemos si alfa y beta van a ser iguales y van a ser diferentes ¿cierto? no hay esa información entonces en este caso la clasificación del paralelogramo se va a dar de acuerdo a qué ocurre con este par de ángulos ¿no? si son iguales si son diferentes qué características podemos encontrar ¿ya chicos? entonces de acuerdo eso se va a clasificar entonces veamos por aquí justamente su clasificación ¿no? por aquí entonces la primera clasificación o la primera situación que vamos a analizar en este caso es el romboide ¿ya chicos? le vamos a llamar romboide aquel paralelogramo donde en este caso esos dos lados consecutivos tienen que ser necesariamente diferentes ¿ya chicos? necesariamente diferentes se te dicen un problemita romboide entonces de hecho que este lado y él son diferentes si por ejemplo te dicen que él es 3 él nunca va a ser 3 ¿de acuerdo? nunca va a ser 3 son lados diferentes ¿ya chicos? y eso hace que el angulito alfa no mira 90 o sea el alfa no puede ser 90 grados ¿ya chicos? no mide 90 luego la propiedad usual si trazo esta diagonal trazo la otra él es el centro y en este caso puedo indicar que la diagonal mp no es igual a la diagonal nq ¿ya chicos? esas son las características de un de un romboide ¿ya chicos? pero yo veo que es igual que el paralelogramo el paralelogramo es el caso general el romboide es un caso particular o sea profe no entiendo a ver voy a hablar del rectángulo y ahorita te explico un poquito mejor cómo es eso de la diferencia ¿no? o sea qué diferencia hay entre qué diferencia entre paralelogramo y romboide porque uno piensa que es lo mismo ¿no? entonces vamos a ver en qué en qué se puede diferenciar a ver rectángulo ustedes conocen muy bien el rectángulo ¿no? es aquel paralelogramo donde todos sus lados en este caso este par de lados son diferentes ¿no? son diferentes pero el ángulo interno mide 90 ¿cierto? todos miden 90 ¿cierto? miden 90 ese es un rectángulo pero el rectángulo recuerda estos dos lados tienen que ser diferentes ¿no? entonces tienen la misma condición que el romboide ¿no? lados diferentes solamente que se diferencian en la medida angular ¿no? mientras que acá no mide 90 acá todos miden 90 ¿de acuerdo chicos? si trazamos las diagonales ahí se cortan en el centro y en este caso para este caso si las diagonales son iguales ¿no? la diagonal AC con la diagonal BD son iguales entonces ¿qué ocurre? que cada estos segmentitos los cuatro segmentitos resultan ser iguales acá no acá no puedo poner MMM a todos ¿no? acá podría poner por ejemplo así ¿no? de repente ponemos acá el CAM el CAM pero acá otra longitud ¿no? un L un L ¿no? porque en general son diferentes en cambio en el rectángulo ya no ¿no? ya son iguales y te das cuenta que se forman triángulos isósceles puedo completar angulitos ¿de acuerdo chicos? así ¿no? y listo ahí tienes tu rectángulo ¿no? profe entonces sigo sin comprender por qué el romboide ¿qué diferente tiene el paralelogramo? lo que pasa es que cuando te dicen paralelogramo el paralelogramo es general ¿no? es un caso general ¿no? simplemente ponemos que estos son estos dos son iguales estos dos son iguales pero el paralelogramo no me dice si es que A y B son diferentes si son iguales es un caso general o sea si me dicen paralelogramo este puede ser un romboide puede ser un rectángulo o sea puede ser cualquiera de las clasificaciones que aparece pero no al revés ¿no? si me dicen romboide ya es romboide como tal y ya no puede ser rectángulo porque este ya es un caso particular ¿ya chicos? en cambio si me dicen paralelogramo puede ser romboide puede ser un rectángulo un cuadrado como va a aparecer por acá ahí decimos que el 2 alfa es 90 que aparece bueno primero el rombo o sea puede ser un rombo o puede ser también cuadrado ¿ya chicos? entonces cuando hablamos de paralelogramo es el caso general ¿ya chicos? es el más general entonces por acá bueno que habíamos puesto así ¿no? el M el M M y acá L L ¿no? en el caso del rombito todos los lados son iguales ¿no? profe se parece al cuadrado sí pero en este caso en el rombo ¿qué lo hace diferente del cuadrado? en este caso el ángulo no mide 90 a veces uno dice que el rombo es un cuadrado echado dicen ¿no? y no el cuadrado yo lo giro y sigue siendo cuadrado ¿no? el cuadrado es cuadrado el cuadrado no es rombo a veces no dicen en el rombo es un cuadrado echado no el rombo es rombo y el cuadrado es cuadrado ¿ya chicos? si el rombo ¿qué lo hace diferente del cuadrado? que el ángulo nunca va a ser 90 ¿ya chicos? si acá trazamos las diagonales mira acá en el rectángulo un error que uno comete es ponerle 90 acá estamos especificando que ese ángulo 2 alfa ¿por qué 2 alfa? porque es la suma ¿no? de ellos dos ese ángulo 2 alfa no puede ser 90 ese ángulo nunca mide 90 en el rectángulo pero en el rombito sí en el rombito la diagonal AC y la diagonal BD forman 90 grados chicos son perpendiculares forman 90 grados ¿está bien? forman 90 ¿ya chicos? eso sí va a ocurrir en un rombito ¿sí? en un rombito ¿qué más profe? que en este caso las diagonales no son iguales no es como en el rectángulo en el rectángulo son iguales las diagonales ¿no? son iguales pero en el rombito no ¿no? en el rombito son distintos ¿ya chicos? si acá tengo M y M por acá se da pues N y N y son distintos ¿ya chicos? son diferentes bueno y luego tenemos aquí en este caso el cuadrado ¿no? bueno y estamos viendo que los ángulos también se repiten o sea la diagonal mira a diferencia de estos casos a veces también ¿qué ocurre acá? a veces uno traza la diagonal en un rombito en un rectángulo y lo que uno cree a veces es que ah profe si acá le pongo beta acá también le pongo beta eso no ocurre en el rombito no ocurre no puede no es bisectriz esa diagonal ¿ya chicos? no ocurre eso en el rombito tampoco ocurre eso en el rectángulo si acá es alfa profe ah y acá también alfa profe no no ocurre eso en el rectángulo ¿ya chicos? acá podría poner no sé otra medida de repente aquí beta y como acá hay un isóceles como acá hay un isóceles o sea acá también podría poner beta ¿no? también podría poner beta ¿no? y así ¿no? entonces así podría colocar pero no poner que es bisectriz en cambio en el rombo sí en el rombo sí ocurre que las diagonales también son bisectrices ¿ya chicos? son bisectrices ¿de acuerdo? y luego aquí también nuestra diagonal divide acá en ángulos iguales por acá también en ángulos iguales ¿ya chicos? bien y luego tenemos el cuadradito ¿no? ya para ir terminando tenemos el cuadradito que también es recontra conocido ¿no? todos sus lados son iguales los ángulos internos miren en este caso 90 grados ¿no? cada ángulito interno y también aquí acá sí puedo indicar también igual que en el rombo que al trazar en este caso por ejemplo las diagonales estas también son perpendiculares es decir forman 90 grados recuerda que este es el símbolo de perpendicular ¿no? la diagonal AC perpendicular con la diagonal BD ¿ya chicos? son perpendiculares y en este caso acá sí va a formar 45 grados las diagonales son iguales y forma 45 grados ¿no? al igual que en el rombo las diagonales también son bisectrices pero acá no forman 45 porque el ángulo no es 90 en cambio en el cuadradito sí nos van a formar 45 y acá hay triángulos notables ¿no? hay triángulos notables entonces el lado es a raíz de 2 ¿no? si se dan cuenta aquí este triángulo que ya habíamos visto en la frase anterior en un notable de 45 ¿no? en un notable de 45 cateto A cateto A la hipotenusa era el cateto por la raíz cuadrada de 2 ¿no? y eso estamos colocando acá ¿no? SL es igual al lado perdón el lado del cuadradito o sea esta parte la diagonal por la raíz cuadrada de 2 ¿ya chicos? listo esa es la clasificación del paralelogramo ¿no? y veamos una última aplicación para terminar por el día de hoy ¿no? la última es una chiquitita nada más ¿no? que al toque te va a salir seguro ¿no? por aquí a ver ¿no? y ahí terminamos chicos ¿no? acá en este ejemplo te dicen que ABCD es un romboide te dicen que S vale 5 S vale 5 y te piden calcular AD ¿no? te piden calcular AD ahí está dibujamos acá nos piden AD que vale X ¿no? a ver me pasé aquí AD te piden este AD que le estamos llamando X el dato es que S vale 5 S vale 5 aquí está el puntito E este S vale 5 chicos ¿no? vale 5 ¿ya cuánto vale AD? el X ya con eso terminamos chicos bueno profe a ver nosotros sabemos ¿no? nosotros sabemos por aquí si uno sabemos como es romboide profe ¿no? como es romboide pero sabemos que si teníamos en este caso un romboide sea cual sea ¿no? un romboide un romboide profe si él es romboide ¿no? si él es romboide entonces ¿cómo son los lados opuestos? ¿cómo son los lados opuestos? iguales pues profe o sea si acá hay un lado A el opuesto también tiene que ser A ¿no? igual o sea si acá hay un B el opuesto tiene que ser B entonces profe en nuestro problemita en nuestro problemita si acá el AD vale X entonces su opuesto su opuesto que es el BC también vale X ¿o no? él también vale X ¿no? entonces por romboide ¿no? entonces se tiene no se tiene se tiene en este caso que AD que es lo que nos están pidiendo es igual es igual a BC y eso chicos es igual al valor de X ¿cierto? de X listo ya lo tenemos ahí X y bueno ya la idea es analizar también que aparte de que los lados opuestos son iguales ¿no? también sabemos que son paralelos ¿no? acá también son paralelos ¿no? él es paralelo con él entonces hay que aprovechar entonces esa paralela por ejemplo acá ¿no? además fíjate fíjate bien voy a dibujarlo ahora sí fíjate en el ladito AB que está por aquí y el ladito CD perdón que está por aquí esas líneas ¿no? esas líneas vamos a dibujarlo bien por acá esas líneas sabemos que son paralelas ¿no? ¿no? como son son lados del paralelogramo son líneas paralelas ¿no? estas dos son paralelas profe si por acá veo esta línea por acá pregunta chicos ¿es la Z o no? bueno está inclinada ¿no? parece una N profe ¿no? entonces aquí igual si acá tienes el ángulo bueno él se lee omega omega o sea es como que si la Z tú lo ves así si acá hay omega ¿dónde colocas omega? acá ¿no? omega ¿no? ahora como que gira la Z un poquito ¿no? o agarra tu monitor y muévelo ¿no? para que te des cuenta entonces esta medida omega o tu laptop ¿no? ¿viene por acá o no? él sería omega ¿se observa? ¿no chicos? mira aquí está tipo la Z entonces este omega vendría acá ¿no? ¿sí? ¿está bien jovencitos? ¿sí? ahí viene el omega por acá ¿no? entonces ya salió porque ese triangulito este triangulito ¿cómo es chicos? ¿cómo es ese triangulito? ah profe ese triangulito ese triangulito acá decimos omega se traslada ¿no? omega se traslada por las paralelas ¿no? se traslada por las paralelas se traslada ¿no? y bueno finalmente en ese triangulito el triangulito que se observa aquí ¿no? ese triangulito ese triangulito el triangulito BCE ¿no? B C E ¿no? ese triangulito BCE como acá tienes omega y acá tenemos omega bueno es isósceles ¿no? entonces acá teníamos 5 ¿no? y acá tenemos X entonces como L es isósceles ya salió el X pues ¿no? es isósceles L es isósceles pues así nada más ¿no? isósceles por lo tanto X vale 5 ¿cierto chicos? X es igual a 5 y listo esa es la respuesta a nuestro problemita en este caso de aplicación ¿ya chicos? muy bien entonces esta sería la el último problemita de la sesión luego le voy a compartir ya a Xiomara para que les pase chicos el archivo con los ejercicios resueltos ¿no? con los dos problemitas que había puesto también aparte algunos ejercicios por acá y también hay otros problemitas que habíamos puesto ¿no? también le voy a compartir a Xiomara para que se los pueda pasar a ustedes ¿eh chicos? muy bien ¿alguna pregunta respecto a la clase? todo ha sido entendible chicos ¿no? porque a veces así un poquito el silencio a veces a uno le preocupa ¿no? el PPT que está antes de la clase está sin los apuntes ¿no? por eso ahorita también lo voy a compartir con Xiomara para que ya les pase con los apuntes o sea lo que está así escrito acá no está está así tal cual se ha ido presentando así en blanco en la parte por ejemplo así ¿no? está así en blanco ¿no? no en blanco las partes que están así en blanco así está tal cual ¿no? ahorita lo que ya nosotros hemos ido resolviendo es lo que ya he colocado y eso sí por eso lo comparto para que de nuevo lo puedan pasar ¿ya chicos? listo entonces Xiomara te doy el pase creo que le decía para ti Xiomara cuídate nos vemos chao André gracias André chicos me responden ¿ya? fuerte André Cornejo Larisa Larisa Rementería nada Ángeles de Jesús John Kevin presente a ver Rodrigo Infante presente Matías Romero Amelie Amelie Montero presente ya Fabián nada chicos lo que me dicen presente ya se pueden ir ¿ya? que pasen un fin de semana bonito Francisco Ochoa ¿dónde está? Joaquín Carvajal presente Adriano Guerrero Juan Pedemonte Arián Pacheco Antonio Mendoza presente Manuel Moreira presente Gabriela Flores Gabriela Flores Naila presente Gabriela Calmet presente Nayeli presente Manuel Manuel Cárdenas Manuel Cárdenas Manuel Cárdenas Aldair Juárez ¿dónde está? Anthony Reyes y Martín Reyes presente ¿los dos? ¿los dos? Sí Enzo Olivera presente Marcelo Sandoval José Lazarte Abigail Carmona María Fernanda presente María Fernanda no te conectas ¿no? Has tenido bastantes faltas Renata presente Estefany Vázquez presente Aparicio Torres presente Diego Fiestas Fabricio Gamboa presente Israel Micaela Micaela ¿me escuchó? Fabricio Gamboa ¿me escuchó? Sí, sí José 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 Micaela presente Alesio está ¿está Alesio Olivera Sí, está presente solo que escribió por chat André Mendoza Ailín Ailín presente Adriano Díaz Adriano Díaz Joaquín Fierro presente Sheila Antón presente Gracias Estefano Vanessa Quintanilla presente Juan Pablo Juan Pablo Hurtado Presente A ver chicos a ver quién es no tengo falta aquí le estoy poniendo falta Adriano López Adriano Díaz Disculpe ayer me considero asistencia ¿Juera es tu nombre Hailín? Sí 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 Porque Estabas conectada Ajá Pero tuve un problema luego de internet No luego yo estoy viendo también los nombres ¿ya? No te preocupes Ay ya está bien André Mendoza Ya André Mendoza no está ¿verdad? Israel Bazán tampoco Diego Fiestas tampoco Abigail Carmona tampoco No han estado más porque José Lazarte Marcelo Sandoval Aldair Juárez ¿Dónde están? A ver chicos los que están aquí André Cornejo no está tampoco no estaba Larisa Jesús Robles Matías Romero tampoco Fabián ha faltado Francisco Ochoa Adriano Guerrero A ver Francisco Sí Ahí está Adriano Guerrero ¿Está? A ver si estás ahí es Juan P. de Monte me dice una pregunta me dice una pregunta Gabriela Flores está un poco dime hijo ya me llamó para poder retirarme ¿Quién eres? a ver Estefano Estefano te he llamado perdón si te he puesto si te he puesto asistencia ok es Estefano ¿verdad? Sí 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 te he llamado no chicos gracias que tengan buen fin de semana a ver ¿quién está aquí? ¿Francisco Ochoa? allá así te he puesto asistencia ya gracias gracias